¡Buen disparo! ¡Es una clase de geometría el ángulo! No pensé que íbamos a llegar a esto, quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero. Es raro, pero bueno, a veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. ¡Buen disparo! ¡Vaya Chample que le metió a la pelota! Ya estamos muy cerca del final del partido. Ha habido solo un equipo en el terreno de juego. ¡Una goleada monumental! ¡Suscríbete al canal!